Amigas y amigos, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al resumen de Noticias de Panorama, un repaso por las informaciones más importantes que fueron publicadas esta semana en nuestra edición impresa. Quien nos acompaña, Alberto Barbosa. Iniciamos con el recorrido. A la 1 y 15 de la madrugada de este jueves se registró una protesta de presuntos bachaqueros en la entrada de la residencia del gobernador del estado de Zulia, Francisco Arias Cárdenas. La manifestación se extendió por al menos 12 horas, tiempo en el que las autoridades regionales llamaron al diálogo con quienes dicen llamarse cooperativistas. Me encuentro con el subdirector de impreso, Eileen Morales, quien ofrece más detalles sobre esta noticia. ¿Qué tal, Alberto? Sí, efectivamente fue la noticia que copó la agenda informativa, yo diría de toda la semana, pese a que se produjo el día jueves. Como tú dijiste, la toma se extendió por al menos 12 horas. Ellos llegaron en la madrugada del día jueves, reclamaban que se les está coartando su derecho al trabajo. Ellos dicen llevar alimentos a la Alta Guajira. Sin embargo, el gobernador y muy en particular el secretario de Administración, Salvador González, dijo que había bachaqueros en la protesta, que ellos no iban a rendirse en la lucha para garantizar la soberanía alimentaria y el gobernador dijo que la lucha contra el contrabando de extracción iba a ir mucho más allá. Lo cierto es que durante ese lapso, varias personas mediaron para lograr un diálogo entre los presuntos hachaqueros y las autoridades. Finalmente se logró, el diálogo se citó en la guarnición militar. Allí participó el propio gobernador de las Cárdenas, participaron las autoridades civiles y militares de la región y se llegaron a unos principios de acuerdo. Los principios de acuerdo que establecen la creación de una mesa de diálogo en la cual ellos tienen que mostrar o comprobar el trabajo que dicen realizar. Además se estableció una cantidad máxima de traslado de alimentos hacia la Alta Guajira. Estamos hablando en este caso de 12 kilos aproximadamente por rubro y la devolución de unos camiones que previamente habían sido retenidos por las autoridades militares. Lo cierto es que esta es una primera etapa. Habrá que hacer seguimiento de la continuidad de los acuerdos que se lleguen. Otro tema que también estuvo sobre la mesa es el de la revisión de la cantidad de puntos de control que dicen los indígenas son excesivos y que en todo caso abusan del poder. La detención del alcalde de Valencia, Edgardo Parra, por llevar una alcaldía paralela donde presuntamente extorsionaba junto a su hijo y allegados en el estado Carabobo, sacudió la política nacional. Me encuentro con la periodista de política Prisselin Martínez quien ofrece un resumen de esta noticia para todos los seguidores de Panorama.com.be. Sí, efectivamente Alberto, el pasado 12 de octubre el alcalde Edgardo Parra fue detenido por funcionarios del SEBIN. Este lunes 14 de octubre el mismo ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torre informó que según las declaraciones que hasta ahora han ofrecido algunos detenidos por el caso, tanto Parra como su hijo Edgardo Parra Guardia eran los cabecillas de una mafia que se dirigía desde la alcaldía de Valencia. Según informó el ministro Rodríguez Torre, tanto Parra como su hijo a través de 14 cooperativas y dos empresas privadas manejaban recursos del ayuntamiento carabobeño. El ministro Rodríguez Torre también informó que dentro de las investigaciones al lado de terminar que desde el mismo despacho de la alcaldía de Valencia se extorsionaban a algunos comerciantes con la entrega de permisología. Parra fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de peculado doloso, corrupción propia y asociación para delinquir, mientras que su hijo Edgardo Parra Guardia se encuentra fuera del país al igual que otros miembros del gabinete municipal. Las Águilas de Zula ya iniciaron la temporada del béisbol profesional venezolano en casa, sin embargo los resultados no han sido los mejores. Se espera que con la incorporación de jugadores importantes como Ernesto Mejía, Sandy León, Henry Alpollito Rodríguez y el Grande Liga también Freddy Galvis puedan mejorar estos números para el conjunto de Luis Dorante. Me encuentro con el periodista de deportes Diego Badel, quien nos analiza cómo será la actuación del conjunto rapaz cuando se incorporen estos jugadores. Lo mejor que le pudo pasar a Águilas de Zulia fue que se firmara el acuerdo invernal. Águilas de Zulia en la carretera perdió dos juegos y ganó otros dos. Vino al Luis Aparicio y los dos que ha tenido con la serie contra Magallanes los perdió también. Esperemos que en la serie del fin de semana contra Caribe Jan Suátegui pueda salir airoso de esa serie. El dos veces jugador más valioso del campeonato de Ernesto Mejía va a ser una de las piezas vitales para Águilas de Zulia esta temporada como lo han venido siendo las anteriores campañas. Freddy Galvis y Henry El Pollito Rodríguez se unieron al equipo la noche de este jueves y por supuesto se espera tanto a la fanaticada como el equipo que tengan el mejor rendimiento posible para llevar al equipo a la postemporada y que poco a poco puedan superar esas fases que en las últimas campañas no han podido superar. Maracaibo recibió a la noche del pasado lunes la visita de la Exmiss Universo Estefanía Fernández quien habló en exclusiva con Panorama. El periodista de espectáculos Nayib Canang nos recuerda qué confesiones hizo. Efectivamente nuestra reina universal del año 2009 estuvo acá en nuestra ciudad para participar en un desfile benéfico y pues nos dijo que ella sigue apostándole a Venezuela que aunque tiene muchas ofertas para hacer campañas para modelar fuera de este país ella sigue acá en nuestro país porque ella confía en que aquí pues pueda ser una gran carrera. Ella dice que quiere ser una gran periodista y animar como lo hace Maite Delgado que por ello se está formando, tomando cursos, clases de locución, de dicción y bueno en cuanto a lo que son planes de boda dice que por ahora lo descarta no tiene entre agenda pues casarse porque quiere seguir formándose e incluso quiere hacer una línea de ropa con un diseñador zuleano así que por lo pronto tenemos a esta reina acá en nuestro país por unos cuantos años más. Dos hechos marcaron la semana en materia de sucesos. El primero tiene que ver con el aumento a 48 de feminicidios en el estado Zulia mientras que el segundo trata sobre la familia Missoni a nueve meses de la tragedia. La periodista de sucesos Yesenia Dovales ofrece más detalles. A 48 se elevó en el estado Zulia la cantidad de feminicidios. Autoridades judiciales como la presidenta de la circunscripción judicial, Biliana Meleán, señala que la cifra es alarmante. Más del 60% de los casos están impunes según voceros de la policía científica de la entidad. Los móviles más frecuentes en este tipo de asesinatos son los ajustes de cuentas y el pasional. Otro suceso de impacto nacional tuvo que ver con la tragedia de los Missonis. Nueve meses después, las autoridades venezolanas informaron que los restos fueron recuperados. Los esposos Vitorio y Mauricia Missoni disfrutaron sus vacaciones en enero pasado en el archipiélago de Los Roques y su avioneta se accidentó en la ruta hacia Maiketía. Los cuerpos quedaron atrapados en la aeronave YB-2615, siniestrada el 4 de enero de este año y que fue localizada el pasado mes de junio. Un equipo del Ministerio Público y de la Armada Venezolana rescataron parte de los restos humanos del fondo del mar. Vitorio Missoni era el hijo mayor del fundador de la Casa de Moda Italiana Missoni. Esta semana, la economía norteamericana, la principal economía del mundo, aprobó en extreme, casi a última hora, un acuerdo para lograr dos cosas muy importantes. La primera, que el gobierno reabriera sus puertas, que los empleados de la Administración Pública norteamericana volvieran a sus puestos de trabajo luego de 16 días de ausencia. Y la segunda, subir al menos hasta el 7 de febrero el techo de la deuda norteamericana. Ambas cosas tenían preocupadísimo al planeta Tierra, especialmente aquellos seres que se encargan, que se ocupan todos los días de la finanza, de los mercados y de los sistemas especulativos. La economía norteamericana y aún la economía mundial necesita de una nueva revisión. Quizás los románticos o aquellos que aspiran o sueñan con un mundo mejor llamarían o propondrían un nuevo orden económico, una nueva orden de las estrategias mundiales. 20.000 millones de dólares se estima que pudo haber costado a la nación norteamericana el 16 días de paro forzoso por el cierre de sus actividades. Pero además, el temor que generó en las bolsas y el temor que generó en las grandes finanzas internacionales que Estados Unidos se colocara al borde del default, generó a todas las naciones un pánico digno de no repetirse. En febrero es la nueva fecha, el 7 de febrero es la nueva fecha de límite para que Estados Unidos no vio por una situación similar. El mundo necesita que la primera potencia económica del planeta revise sus finanzas. La agencia Fitch de calificadora prometió evaluar la posibilidad de bajarle la calificación a la nota de la deuda soberana norteamericana, cosa que suena un poco extraña para los mortales del mundo, sin embargo son grandes dificultades para la economía norteamericana. Y aún por el sistema interconectado mundial, grandes dificultades para todas las economías. Es decir, a Venezuela, por mucho que ideológicamente estemos en las antípodas de ambos gobiernos, no le conviene para nada a Venezuela que la economía norteamericana no le vaya bien, no le conviene aún a la economía china y no le conviene a ninguna economía que la primera potencia del planeta sufra estos resfriados, porque estornudamos todos. La semana próxima nos encontraremos en este mismo espacio para debatir, discutir y analizar algunos otros temas de interés nacional, local e internacional. Acaban de ver un resumen de las noticias más importantes que fueron publicadas esta semana en nuestra edición impresa. Recordamos como siempre estar al tanto de nuestras actualizaciones minuto a minuto en el portal www.panorama.com.be Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, recuerden arroba diario panorama en el Twitter y panorama web en Facebook. Quien habló para ustedes, Alberto Barbosa, que tengan un feliz fin de semana.